Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver mi corazón Adora tu hermosura, mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor En el mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a adorarte, vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Que solo tú eres grande Solo tú eres lindo Y eres asombroso para mí Oh, 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 oh Asombroso para mí Oh, 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 oh Asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Para que levantes tus manos y ahí no estás Señor, tú eres grande ¿Dónde están los agradecidos? Vamos a soltar One, two, one, two Me has perdonado, me rescataste Me diste vida, me levantaste Con tu poder me transformaste Y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Por eso canto, por eso danzo Grito 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 Mi lamento, tú lo quitaste Me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu salvación Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Hoy puedo danzar con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar con libertad Porque soy amado Porque soy amado Yeah! Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en las aguas Queremos danzar Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Y hay sanidad en las aguas Queremos danzar Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad En la casa de Dios En la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad, hay libertad Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar en la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Que somos libres Somos libres Por tu sangre Libres hoy Que somos libres Somos libres Por tu sangre Libres hoy Libres hoy